El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el fortalecimiento del empleo es mucho más que poder ganarse la vida o poder sostener a una familia. Un empleo, dijo, es fuente de identidad y orgullo personal, de bienestar familiar y prosperidad comunitaria. Celebro que esta mañana el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con ASAMI haya decidido incrementar el salario mínimo de 80.04 pesos a 88.36 pesos. Y déjenme decir algo, no se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que al inicio de esta administración, hace prácticamente cinco años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos. Con este aumento en los últimos cinco años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales, esto es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años. Al encabezar el evento fortalecimiento del empleo, el jefe del Ejecutivo destacó que a lo largo de cinco años se ha trabajado para generar las condiciones que permitan a los empresarios crear los empleos que requieren las familias mexicanas. Este crecimiento se ve reflejado en lo que he llamado el triple récord en la generación de empleos. El primero, la creación de casi 195 mil empleos en octubre, la cifra más alta para cualquier mes en nuestra historia. El segundo, por primera vez se generaron más de un millón de empleos en los primeros 10 meses del año. Y el tercer récord, en cinco años, se han creado más de 3 millones 330 mil empleos. Esta cifra supera lo alcanzado como aquí se ha referido en cualquier sexenio completo. De continuar con esta tendencia, lograremos generar más de 4 millones de empleos en esta administración. En este marco, el primer mandatario destacó cinco factores que permitieron llegar a dicho récord. El primero es la estabilidad macroeconómica, a partir de finanzas públicas sanas y una política monetaria responsable. El segundo factor que ha sido decisivo para la generación de empleos es la inversión del sector privado. En lo que va de la administración, el país ha recibido 156 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, superando el monto recibido durante cualquier sexenio completo. Aún más significativo es la inversión realizada por los empresarios mexicanos. En 2017, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial comprometieron 3 millones y medio de pesos, 3 millones de millones y medio de pesos en proyectos productivos. Tercero, las reformas estructurales y su impacto en distintos ámbitos de la economía. Cuarto factor, la inversión en infraestructura de comunicación, transporte y servicios públicos. Y finalmente, el quinto factor, son las políticas públicas en favor de la formalidad laboral. No hay prosperidad posible sin un trabajo digno y bien remunerado. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto agradeció su labor al frente del Banco Central, al doctor Agustín Carstens. Con información de Araceli Rivera, Notimex.